Derrubtado no, escapando no, todo es una decisión No me digas que, escapó el corazón De rodillas no, suplicándonos, todo es una confusión No me digas que, escapó la solución Hay niebla en el camino, pero no hay nada escrito No existe destino Me tranquilizas, nada puede estallar Me tranquilizas, nada puede estallar No me digas que, escapó el corazón No me digas que, escapó la solución Hay niebla en el camino, pero no hay nada escrito No existe destino Me tranquilizas, nada puede estallar Me tranquilizas, nada puede estallar Nada puede estallar Nada puede estallar No existe destino No existe destino No existe destino No existe destino